Cuauhtémoc Blanco confirma que se postulará jefe de gobierno en la Ciudad de México, pedirá licencia como gobernador. Cuauhtémoc Blanco admitió que quiere ser el nuevo jefe de gobierno de esta ciudad. Actual gobernador de Morelos anunció que solicitará licencia en los próximos días con el propósito de participar en el proceso de selección de candidato de Morena para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. El político nacido en el barrio de Tepito de la capital del país busca repetir las hañas en las zurras y llevar las riendas de la Ciudad de México. En estos días les comentaré qué día se va a pedir la licencia. Aquí no nos han comentado nada. Si voy a ir por la Ciudad de México, acuérdate que yo nací ahí, la gente me tiene mucho cariño, conozco casi todas las delegaciones, mencionó. El ex delantero de la América reiteró que no le interesa una alcaldía. Él dijo no sea chica y va por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Pero es consciente que todo llega a su tiempo, pero no perderá la oportunidad de registrarse en el proceso interno de Morena, anunciado por su dirigente nacional, Mario Delgado. Pero, ¿con quién competirá Gautemoc Blanco para ser candidato de Morena en la Ciudad de México? El actual gobernador de Morelos no la tendrá fácil en este partido que enfrentará en las canchas políticas, en donde se ha desempeñado desde hace algunos años. Ahora sus rivales contendientes quizás lleven un poco de ventaja en la Ciudad de México, por lo menos ya le tomaron la delantera al anunciar su intención. Sus principales rivales son Omar García Harfuch, quien acaba de renunciar como Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México con la intención de ocupar el cargo de quien fuera su jefa, Claudia Chainbaum, un hombre conocido por su trabajo en Dilar por la seguridad de la capital del país. Por otro lado, esta es una de las también favoritas en el proceso interno de Morena, Clara Brugada, quien ya está libre de su cargo como alcaldesa de Iztapalapa luego de que el Congreso de la Ciudad de México avaló su solicitud de licencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!